All right, me di llamabo Bonvini en un otro podcast y naturalmente agradecibo inmensamente para volver a un junto con nosotros arriba a mi canal de YouTube para conocire otro podcast sumamente interesante. En el 2010, él recibi el sacramento de Viro Pastor. Es aquí, ha sucedido en la Catedral de Peter May. Hace 29 años, casi el pastor más joven de la historia aquí de la Catedral de Peter May. Hace 30 años, casi el pastor más joven de la historia. Gracias por ver el video. ¿Cómo se llamaba, pastor? ¿Cómo se llamaba? 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 tener paciencia. Hay que crear espacio para que la gente cambia. Para que la gente cambia su camino de vida. Pero si hay que hacer un... un gran paso. Me acuerdo. A mi comienzo de dos años en la misa de Dakota, misa Fatima, Dakota, de mi barrio. Y en la ruta, yo era líder de un grupo de oración. Y yo era reprimido, pastor, no antes estaba reprimido en lugar de corregir con amor. Ya y no tiene una diferencia. Me piensa que la manera que el pastor acaba viviendo a nuestra distancia. O sea, nuestra mira Dios mucho leo. Sí, mucho leo. Demasiado leo. Y nos notamos Dios, Cristo como hende también. Mientras que nuestra foca solamente en el aspecto divino de Jesús y nos notamos de acuerdo con Jesús sobre la gente. Dios no viene como ángel. Él viene como hende. Ahora, yo comprendo que Jesús viene como hende. Yo comienzo a realizar esta situación. La emoción es muy importante. Estima y apreciar como un regalo. La debilidad es muy parte de él. Empuja para buscar crecimiento. Voy a lograr también la parte de la celebración. Voy a vivir como ser humano. Dios no pone en nuestro mundo para contenernos. Él pone en nuestro mundo para nosotros estar libre, pero libre en Él. Exactamente. Pero si nos viste, la verdad es muy como hende. Pese a comprender nosotros como hende también. Pastor, nosotros tenemos 2.6 millones cristianos, cifra en el año 2021, 1.2 millones católico romano, cifra en el año 2021, nos tenemos 45.000 denominaciones cristianas. ¿Qué diferencia más grande entre ser católico y ser cristiano? Yo creo que es más bien de la doctrina. Yo creo que es la interpretación de la palabra. La interpretación está haciendo un poco demasiado leo para el otro. Yo creo que es la expresión de la fe, básicamente, tiene una cosa similar dentro de la iglesia, pero está más bien el aspecto de la interpretación. Entonces, yo creo que es la interpretación de la palabra para ser un cristiano con Cristo o para ser un cristiano arrogante. Un cristiano que piensa o que está salvando y otro no. Cuando piensa que pasa una palabra diferente fuera de otro, está siendo más santo con el otro. Entonces, si la interpretación correcta está necesaria. Entonces, la iglesia católica dice, la interpretación de la palabra no puede nunca individual. Es más cierto conjunto como la iglesia de con, pero la palabra siempre tiene que va a ser en la Biblia de unión con el otro. Pastor Cortes, ¿cuál es el día más feliz de mi vida? El día más feliz de mi vida, wow, me da querer día como habida diácono. Sí, ¿de cómo? Yo me siento un cambio real de mí. Está una cosa inexplicable. El día más triste? El día más triste de mi vida, es el día que me pierdo mi huella. Sí, mi huella. El día es el día y la hit home. Obvio que sea, por cierto. Sí. Sí. ¿Tú, no por a dil con él? Me por a dil con él, pero me permitíme más sentir dolor. Me no quiero hacer dolor. Me permitíme más gritar llorar. Me permití más papiar mi dolor. Entonces, eso ayudó mi en chaloc. pastor Curtis Mary es dos años como sacerdote y acaba. ¿Cuál es el libro de la que más te gusta? pastor, te gusta? Éxodo. Dí con, dime tu proverbio, pero dí con Éxodo. En la mitad de la manera que Dios está acá con su pueblo, toma tiempo para su pueblo crecer. Ilustra el paciente con Dios con el pueblo, con la cabeza duro. Con Moisés y Dios constantemente de un battle. Dios dice, va y se acabó. Pueblo, cuando hubiera el empapamiento, Moisés dice, pero tampoco el pueblo está. Entonces, tener el diálogo entre Moisés y Dios tiene un poder. Es muy poderoso. Vamos a hablar de el estilo aquí. Estilo, el músculo aquí, el tight shirt, el fadiguchi, para que no se vea, es noto usual. No se acostumbrado, y es pastor, ¿habéis visto? ¿De su baci, maschalaf, me esco su? ¿Quién me gusta? ¡Cleriman! ¡Cleriman! ¡Exacto! ¿De su baci, y no te gustan, para mi podcast, pastor? No se aguac, otro, tengo otro que yo en un restaurante, cubo tight, etc. ¿De su baci, pero te gustan, marcas? Sí, sí. Y también, en otro día, me gusta marcas, pero dos cosas de mi vida, que me gusta así, y mi tene, de bailar, y mi tene, y mi tene, mi tene, mi tene. Por ejemplo, mi tene, mi tene, mi tene con el gym, 46 horas, y mi tene, porque yo me da, mi tene, mi tene. Mentalmente. mi tene, Entonces, me gusta, todo, como la cura, para la gente, en una cierta condición. Entonces, mira, por mi, es fiel. Entonces, me da, me da, me da, me da, me da, y tiene, connexión, también, con mi creencia, espiritual. Entonces, no se quiere, de resurrección, de alma, no se quiere, de resurrección, de culpa, también. De culpa, también, me da, me da, me da, me da, me da, mi mamá, con mi madrina, fuera de chiquito, siempre está, vestirme, que me da, alante, que de mi, mi mamá, está, controla, para, no, tiene burraco, para salir, de acá, y un cosa pasado. Entonces, me da, quiere, el link, emocional, con mi mamá, y también, tiene, para, sobre, en el, el, la, 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 Umbrella de Cartier, por ejemplo, que estaba de bici, su zapato en la neta. Es un punto de vista que no tengo que vivir así una especie de adicción. Entonces, no tengo hecho que me tengo que matar, me curar para me poner así. Por ejemplo, me tengo 40 años de vida, pero me tengo un fadiguchi. Además, coge para regalarme mes y después de un periodo muy turbulento, muy trabajo, muy cosas como así. Y todo el lograr salir exitoso, entonces me hagan. ¿Va tú pensas dos o tres vías para mí que voy a cumplir? Si me hagan como merecer y me por cumplir y en otra influencia, mi ayudanza en otro y mis finanzas me está cumpliendo. ¿Va está cumpliendo? Interesante, pues sobre el hobby vía no se relativa y costa, no te piensas, no. Bueno, pues sirve dos, Dios. A mí, personalmente, tengo gente que llega a pensar, bueno, pues papi es de Dios. Entonces, pues te viste en marcas. Entonces, a mí te viste, sí, sí, a mí te viste, me noten, si me tiene o me noten, es más cosas. Me noten un estimación para cosas. Cuando me tiene o cuando me noten, es lo mismo. Sí, entonces, me pudo ver una faja de $800 o $600, pero me pudo ver una de $10, más cosas y más un contento. No, 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 no. Pastor, pregunta. Un papi de papa, figura, gente de reconstitución, iglesia católica, de un reciente podcast, nos ha conversado con ti de pobreza y conversación a mitad, me den research, me producers, me te dice, vaticano, es una institución más rica del mundo y tiene pobreza mundial. mi capa pedí corazón pero mi tengo bien de mundo, bien abogado a ellos con bien pero sobre, a mí te pensé a mí te pensé, a mí te segura mis cosas, a mí te pensé, ti más te pensé, ti assina tanto sin invertir en real estate sin diferente empresa sin invertir en hotel que no estamos ya sinceros bonita, fruarte de un institución que tengo grandeza la fe de la humanidad y sostener su miembro 1.2 billones católicos en el mundo y todavía no tienen pobreza sí lo que conoces en cuanto a el punto de la noche, ¿qué conoces la riqueza? ahora conoces por ejemplo y cuenta con el Vaticano que saca todo el año de su estado financiero y no es donde más mío de dos Vaticano está un estado mayoría mayoría estado tiene habitantes que fuera de aquí que saca para medio de balas Vaticano no tiene sí lo que cumple con el turbogasto como nación como país lo que paga el turbotrador por ejemplo y inversión de cierto instituto que paga por ganas en back está muy importante sino que no tiene otra manera para poder hacerle y para poder sobrevivir como una nación acorda también con por ejemplo Santa Sede está mandando diplomáticos en diferentes caminos como una nación que tiene que cubrir pues es hecho que el Vaticano está un estado que hace la diferencia de la necesidad de invertir para poder ganar un return on investment pero de otra banda nosotros tenemos que también que mundialmente también se puede reconocer la iglesia católica como un instituto con más tasa de la obra de caridad porque hay cantidad de hospital que tiene hay cantidad de escuela que tiene y turco también tiene una situación de crisis siempre la iglesia tiene incluso el Papa Francisco con la escena de la escena se puede traer un hospital arriba a barco donde él manda de la dirección de la Amazona para que la naturaleza comiense de la danza médica y por nada el Papa Amanda me acorda de la Argentina y Chile para comprar una máquina respiratoria ahora que tiene problemas con el COVID pues me da que me da me da que balancee y ahora me da mirar con inversión tan necesaria para la sostenibilidad y buena chión pero de otra banda me da inversión de la pobreza y de la información cuando estaba aquí quedando en la Corazón nos cléronos nos iglesia católica nos está saliendo en la defensa de más vulnerables de la comunidad me da papiando de mucha que queda sexualmente abusar me da papiando de familia de pobreza real me da papiando de discriminación de homosexuál me da papiando de dificultad con nos iglesia atender cosas aquí ayer anoche por cierto me estaba con el bispo para firmar y me estaba completamente de acuerdo con él y nosotros como pastor nos celebramos pero no tenemos parte social no no tenemos parte de 13 pues si Robert Botira son de lanza y pregunta y pas en iglesia local me sale mucho más tanto y vos si farán vos mucho más tanto no está siendo suficiente lo tiene mejoración pronto orina y esperanza te que lo por lograr y que conjuntamente nos encuentran y tú me miras como responsabilidad propia también a mí está un persona que quiere un poder más alto que fervientemente me te lanteme me me te dun honor y gloria me te medita me te enfocaba un connexión divino pero me no te sinta de banquimisa eso es verdad es bueno yo no no nos no 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 qué piensas con mi bypass el sistema pero mi busca mi fuerza y mi conexión con Dios qué es la importancia de todos los banquimisa es una pregunta de como tengo de banquimisa de pastor curtis master su predica de master de televisión pero de como tengo de Elias Elias era un profeta con el perseguir de la caída en depresión de un palo de di señor toma mi pida de di nos caída de de problema de vida de presentar problema continuamos experienciando una depresión una entrega total de no que hace nada más siente como si fuera como no tiene fuerza más entonces Dios pone algún pan y come pero su boca está larga aún entonces pese me quiero que nos bien en misa para nos por recibir alimento espiritual nos caminan tan largo aún cuando lo presentamos para caminan cuando nos necesitamos forza divina en medio de alimentación espiritual para nos forza para enfrentar lo que aún está caminan pero La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo